Eddie Herr revienta al Canelo Álvarez y es que en una entrevista Eddie Herr aseguró que Canelo ya no quiere pelear con rivales rápidos y habilidosos o elusivos como un Terras Crafford y por eso Canelo escogió a Jaime Munguía y Edgar Berlanga, pues estos peleadores son más frontales, son más de ir al choque. A diferencia de un peleador como Terras Crafford quien tiene mejores habilidades boxísticas y es que Eddie Herr reveló que no cree que la pelea de Canelo y Terras Crafford se vaya a llegar a concretar y la principal razón es porque Canelo ya no le gusta enfrentar a rivales rápidos, elusivos o que se muevan mucho, comentó Eddie Herr. No creo que Canelo quiera pelear ya con peleadores rápidos que boxeen y contragolpeen, creo que por eso Canelo escogió la pelea con Jaime Munguía y por eso escogió la pelea con Berlanga, porque son dos tipos que salen a pelear de frente y a darle guerra, Canelo ya prefiere ese tipo de peleas. Y es que Eddie Herr puso incluso de ejemplo a Germain Charlo, comentó Eddie Herr. Canelo por eso quedó tan decepcionado con la pelea con Germain Charlo, porque corrió toda la pelea. Crafford saldría a hacer lo mismo contra Canelo en muchas partes de la pelea, Crafford tendría que usar sus movimientos. Lo último que quiere hacer Crafford es pararse a intercambiar golpes con Canelo, definitivamente Crafford saldrá a pelear de forma defensiva y a moverse mucho. No digo que Crafford vaya a salir a correr, pero si saldrá a moverse mucho, porque esa es la forma en la que podría ganarle a Canelo. Y es que actualmente el principal interesado en hacer la pelea de Canelo y Crafford es Turki Alashki, comentó Eddie Herr. El hecho de que todo el mundo esté tan callado me hace pensar que esa pelea no se dará. Después de la pelea con Jaron Ennis, Turki Alashki nos hizo una videollamada a mí y a Jaron, preguntándonos si queríamos pelear con Crafford y le dijimos que nos mandara el contrato. Así que creemos que tenemos la ventaja con esa pelea, y si no se da la pelea con Canelo, estamos más que dispuestos a tomar esa pelea. Comentó Eddie Herr, no creo que Crafford pueda superar la desventaja del peso, ni siquiera podría superar esa desventaja el sábado, contra Madrimov, porque Crafford viene desde las 135 libras, subió a las 140, luego subió a las 147 y ahora subirá a las 154 libras. Tarde o temprano va a ser demasiado peso, y definitivamente las 168 libras es demasiado peso para Crafford. Quizás podría encontrar alguna manera de contrarrestar esa desventaja de peso, pero creo que será superado ampliamente en el peso contra Canelo. ¡Gracias! ¡Gracias!